Muy a la desesperada. ¿Por qué lo hace? Pues teniendo los datos, aunque en esta encuesta, los datos que hemos visto de NCR Report, sí que pasa ese 5%. Pero hay otras en las que no alcanza el 5% y desaparece. Y desaparecen. Entonces, si tras los datos de las últimas elecciones autonómicas, que son recientes, Galicia, País Vasco, Cataluña, bueno, han salvado los muebles, pues pasar Madrid y no llegar, no superar ese 5%, hubiese sido mortal. ¿Pero se dejará Íñigo Errejón compartir el flotador con él? Ahí está, es como la segunda parte de una gran historia de amor. Ahora sí, de repente... Ahora sí te quiero, porque tú tienes un patito flotador y yo no tengo. Claro, pero Errejón, a ver... Supongo que sí, que al final, porque la portavoz de Más Madrid, Mónica García, sí que ha dicho que está abierta a todo tipo de negociación. Y creo que al final, pues en política, dos que entran en una misma cama, pues al final se acaban... Yo creo que acaban poniéndose de acuerdo y sobre todo porque tienen algo en común y es Isabel Díaz Ayuso y que estarán como enemiga común. Y si no, todos pierden hacia la izquierda. Entonces, creo que encontrarán ese punto en común. Don Andrés.